Música Es muy difícil conseguir la alimentación como del río, como pescado y del bosque, ya no es como antes, prácticamente todos los días. Uno no puede salir al monte, ni siquiera buscar plátano por ahí, o sea, si se va, se tiene que ir corriendo y se tiene que regresar corriendo, porque se encuentran, pero ya no, usted para dónde va, qué va a hacer, se regresa para la casa. En todas las comunidades indígenas hay presencia de esos grupos armados ilegales, no estamos haciendo las actividades de la cacería, de agricultura, ni de pesca. Hay violación de mujeres, hay maltrato a los pueblos indígenas, entonces prácticamente estamos encerrados en una casa, dentro de una comunidad. Música Porque ellos entran en la escuela y a dormir, a pasar unos ocho días, eso es permanente. La dinámica de ir a la escuela es tocar la campana, pero cuando ya no tocamos la campana ya sabemos que ya hay alerta, ya hay dificultades, entonces ya los niños quedan de una vez amañados a esa dinámica. Cuando no se toca la campana ya se quedan normalmente en sus casas. Música 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 Esto es una ayuda muy importante, sí, o sea, con las situaciones, con la dificultad de la vida que tenemos, esto es una ayuda tan grandísima para nosotros. Música Antes era así sentíamos solitos, pero ahora ya nosotros ya a través de esta organización como el Consejo Noruego, nos estamos dando como una capacitación, como una ruta, nosotros sentimos como que tenemos padre. Algo cambia, como una fuerza que usted viene a dar a uno. Yo siento, mejor dicho, orgulloso con ustedes, con una alegría. Música Música